Bueno, ya estamos en un nuevo viaje, hemos venido a York, en Inglaterra, y estoy con Dani y con Lara, mi compañera de zona ahí en Inglaterra Norte. Y Mazzi, ¿qué dices sobre York? A ver. Vamos a ver, yo ya he estado en Ásterdam y me fui a ver un pueblo que se llamaba Edam, que es el queso. Y hemos venido aquí a York para ver el jamón York, y nos falta encontrar la ciudad bimbo para hacer ya el sandwich, entonces estamos buscándolo. ¿Ahí tienes hambre, no o qué? No, en verdad no, de verdad, y en verdad llevamos para comer sandwich de mixto. Bueno, y esta ciudad tiene fama porque tiene historia vikinga y tiene un montón aquí de monumentos y partes derruidas, ahora estamos en los jardines del museo. Tenemos esto aquí que está súper chulo y vamos a dar una vuelta a ver qué nos depara esta ciudad. Estamos ahora en la catedral de York, que data del siglo VIII y es la catedral gótica más grande del norte de toda Europa. La verdad que por fuera es una pasada. Tenemos esto de las ruinas que había, entonces hemos subido toda esta calle por aquí, tú subes por aquí, hemos entrado a esta catedral, hemos puesto dos bélicas y tenemos este monumento que está ahí. Esa era la iglesia, ¿no? Sí, es una pequeña catedral, al final parece una mini catedral, iglesia, llámalo X. Y hemos llegado aquí, ahora mismo esta estrella es el punto donde nos encontramos. Y ahora vamos a ver la catedral. Vamos a dar una vuelta alrededor. Como veis es grande. Y luego, a ver, tiene pinta de que esto van a ser jardines. Sí, que lo tenemos ahí como un parquecito. Y todo esto de aquí es la muralla, que es como una hora de caminata, no sabemos si vamos a hacer entera un poquito, pero habrá que verlo. Y tenemos que la parte de la catedral pues era este cachito, que es lo que ponían, en 15 minutos lo podemos ver. Aquí creo que han encendido una hoguera, si te asomas es como si hubieran encendido una hoguera ahí, no sé si se ve bien. Y ese será el final de la muralla. ¿Qué tal la catedral por dentro? La catedral por dentro ha sido una pasada, es una arquitectura increíble. Yo he flipado, o sea, me ha merecido la pena gastarme 15 libras, pero vamos, no lo sabe nadie. Y tiene puertas secretas. O sea, había puertas que ponían push to push y se abría otra puerta detrás, increíble. Lo único que tenía que estar otra persona, rollo hair room, me sabe una locura. Pero una pasada, os lo juro, yo ahora mismo vendría a Manchester nada, me vendría directamente a York. Como miente, que no hemos entrado realmente, hemos entrado hasta una parte que se podía ver, pero valía 11 libras y media y tampoco nos ha parecido para tanto por dentro. Pero por fuera es espectacular, puedes ir un paseo rodeándola y es súper bonita, así que recomendado 100%. Ahora estamos en el centro y vamos a ver, porque esto parece como un poquito de cuento y tiene muy buena pinta. Vamos allá. Estamos ahora paseando por la muralla que rodea toda la ciudad y es más o menos una hora andando, pero vamos a hacer un cachito solo y la verdad que las vistas son impresionantes desde aquí. Es de donde mejor se ve toda la ciudad de York y está muy bien para dar un paseo. Estamos viendo ahora la torre de Clifford, que es una de las partes más visitadas de York. Pertenece al antiguo castillo de York, pero que esto sería antes, se extendería con la muralla y tal. Pero ahora lo que queda es en una colina, la torre, que se puede entrar, pero ya se nos ha hecho un poquito de noche, porque aquí anochece muy pronto, no sé qué hora es, qué hora es. No lo sé, te lo digo ahora mismo. Son las 5, menos 5. Las 5 menos 5 de la tarde y ya es súper de noche. Parece un poco más de día en la cámara, pero está ya esto oscuro. Sí, está la cosa chunga. Y con esto vamos a terminar ya nuestra visita a York, que está muy chula. También hay una especie de recreación de un poblado vikingo, unas calles vikingas. Es de pago, pero se nos ha ido el tiempo y, bueno, nos daba un poco igual. Vamos a disfrutar del último paseo y nos vemos en el próximo viaje. Enseña la torre, enseña la torre. Ya está enseñada, ya está enseñada. No, no, más, más. ¿La han enseñado ya? Chao. Bye. Bye. Bye.